Seguir cuidando los montes, de mientas a la blanca en medio de los locos ¡Sí, señor! ¡Hachalai! ¡Gracias! Entre veras, latos, de bombas, de buenos, de hachas, de malambos y de crios ¡Sí, señor! Al monte, qué lindo, el techo, la magia, la pala Al monte, el gato, la chiva, el lechelado Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas ¡Que se escuche! ¡Hijo de gato! ¡Hachalai! ¡Hachalai! ¡Hachalai, bailar, que me da, ching! ¡Hachalai! ¡Sí! ¡Hombre, no, maldito! ¡Pero baila, che! ¡Baila, ching, que baila! ¡No tiene pareja! ¡Adiós! ¡Hombre, no tiene pareja! ¡Sigue! 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 ¡La palma, la palma, la palma, la palma y el dedo! ¡La palma, el dedo! ¡Hazalai, bobe! ¡Hazalai, bobe! ¡Inca! ¡Gracias! ¡Baino más! ¡Aplausos para los bailarines y las bailarinas! ¡Aplausos para el Cuarteto Norte, menos para Aldo! ¡Chámame! ¡Bien! ¡Cállame! ¡Aplausos para el Cuarteto Norte, menos para Aldo! ¡Vamos! ¡Derecho, señorita, señora! ¡Eso sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver, Antonio! ¡Encantamos! Gracias, señorita. ¡A hola yyang! ¡A delpino de Andes cuando golem a ti, señores! ¡Que el árbol se tiene en suductable! ¡Que el árbol se tiene en su clairement! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! ¡El sapo y que nos escuchan! ¡Sí! ¡Nos vemos! 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 ¿Por qué? ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! con el señor de la correa Monchito Verdo Valentina de Arno y su patito Arroyito Mío ¡Ese sí! ¡Ese sí! Y se esposa con cariño ¡Ajá! ¡ ¡Ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.